Mi nombre es Pablo Cabrera, soy ingeniero comercial de la Universidad de Talca, egresé el año 2018. Actualmente me desempeño en la dirección general de una empresa de agua purificada llamada Aquapur. Las competencias y formación que me entregó la universidad son bastante significativas para lo que hoy día soy. Me ayudó mucho en el tema de trabajo de equipo y herramientas y desarrollo de habilidades blandas para el día de mañana poder liderar.